El recinto de la avenida Arturo Prat fue sometido a una serie de mejoras para que siga siendo escenario de los compromisos que debe enfrentar Deportes Iguic en el fútbol de la Primera División de Chile. Pero además se alberga el deseo del municipio local, de la dirigencia del club, de hinchas y simpatizantes que los Dragones Celestes puedan jugar alguno de sus partidos por Copa Libertadores de América en este recinto. Por lo mismo es que se trabajó arduamente en avanzar en la instalación de galerías en el sector sur, un nuevo acceso por la calle Tadeo Janque para el público de los equipos foráneos y otras mejoras de las que se refirió el director de aseo y ornato, Iván Nicotra. La verdad que después de haberlo inaugurado, el estadio sufrió varias modificaciones en términos de estructura. Si tú te fijás, a espalda nuestra, a espalda tuya en realidad, hay una nueva galería sur, que se podría decir, por donde van a ingresar los hinchas de los equipos foráneos. Se hizo un radier importante de vereda en ese sector, también en el sector norte, además de hacer un cierre perimetral que permitirá la tranquilidad de la gente que recibamos. Nicotra además se refirió a las modificaciones estructurales, al excelente estado que quedó el pasto de la cancha y a los accesos del público. El local es por la avenida Arturo Prat y por la vía olímpica, en caso de Andes, exacto, que también ha sido reforzado, mejorado la estructura que separa la cancha con la hinchada. Han sufrido varias modificaciones en términos de radieres, en términos de galería, en términos de cierres perimetrales y en términos de acceso para visita. Y otra cosa importante es que la cancha de pastos está... Claramente la cancha está en óptimas condiciones, es cosa que entrevistan a cualquiera de los jugadores y te van a decir eso, porque he hablado con ellos y está en condiciones óptimas. De esta manera los hinchas del club volverán a las gradas de este mítico recinto que fue recuperado por la Municipalidad de Iquique, debido a la demolición del Estadio Tierra de Campeones. Y así los celestes puedan jugar de local.